Música Está siempre de aquí para allá, no pasa mucho tiempo en su casa. Si bien le encanta estar en movimiento, Sol Pérez 25, disfruta muchísimo la vuelta a su hogar. ¿El motivo? Sabe que su amada mascota, Tokio, la espera con ansias. Cuando la modelo se alejó de la casa de su mamá y su papá, se dio cuenta de que quería tener una perrita. Si bien le encanta vivir sola, sintió que necesitaba una compañía. Rápidamente, llevó a su casa a una hermosa bulldog francés. Ahora, la participante de El Bailando la presentó a través de sus redes sociales. Compartió dos tiernas fotos abrazando y besando a su mascota, hermosas. El Bailando la presentó a través de sus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!